Estamos en uno de los ambientes de la Municipalidad de Parcona, donde en breve se desarrolla la sesión de consejo de diversos temas. En agenda está la alcaldesa Lidia Hernández. Quisiera mostrar mi malestar y mi incomodidad ante la presencia del señor Estalí Ormeño López, gerente municipal hasta la actualidad. Nosotros como consejo municipal en sesiones anteriores habíamos tomado la decisión de nueve regidores, ocho votamos por la censura y el cese del señor gerente. Un regidor se abstuvo y ni un regidor estuvo a favor del señor Estalí. En esa sesión nuestra señora alcaldesa pidió unos días de reflexión, aprovechando los días de fiestas patrias, para tomar la decisión y hacer el cambio como se supone que tenía que hacerlo el gerente. Sin embargo, tanto la semana pasada en una sesión extraordinaria como el día de hoy los tenemos aquí compartiendo esta sesión como si nada hubiese pasado. En esa sesión le manifesté a la señora alcaldesa que por la buena marcha de esta municipalidad tomara la decisión salomónica más saludable, de la manera más sensata, para la buena marcha de esta municipalidad. Sin embargo, tenemos aquí ante todos nosotros nuevamente al señor Estalí Colmeño como si nada hubiese pasado, como si aquí tantas horas de discusión, tantos momentos aquí mostrándole documentos con pruebas fehacientes y aquí no ha pasado nada, señora alcaldesa. Yo no sé qué es lo que está pasando, qué la están asesorando de una manera bastante informal. ...horarios girados por 3.000 soles y dice para gastos que se han realizado nuestros actos celebrativos ...por fiestas patrias. Señora alcaldesa, yo no solamente aquí veo irregularidades en eso porque había un acuerdo y no solamente la irregularidad está en el gasto sino también en la documentación. ...aquí hay un memorándum que dirige el señor Estalí Colmeño al señor Julio César Franco ...pero sin embargo no lo firman el señor Estalí, lo firma el señor Gilavilar. ...qué es lo que está pasando, ¿cómo se llama eso? ...usurpación de funciones. Tengo la documentación en original y esto es una... ...señora alcaldesa, de acuerdo al orden normativo de nuestra municipalidad, ¿quiénes son los que deben firmar las resoluciones administrativas? ...es nuestro gerente municipal, ¿quién la firma? ...el señor Luis Gavilar. ...qué está pasando, señor Belás, ¿quién es el gerente? ...están los documentos aquí. Hay un comprobante de pago por 3.000 soles, girado el 24, el 24 de julio, ...como si ya se hubiesen hecho los... ya se hubiesen dado ese servicio. Y es más, hay una conformidad de servicio, firmada también por el señor Gavilar. ¿Quién es el funcionario que debe dar conformidad si el servicio se ha efectuado o no? ...no es el área logística. ...señora alcaldesa, quiero que me respondas, ¿cuántos documentos son reales? ...son... ...que te digo, son...